Leonel Brockman Ritchie, JR, Tuskegee, 20 de junio de 1949, es un cantante y actor estadounidense. En los años 1970 formó parte de la banda musical de Commodores, propiedad del famoso sello musical Motown de Detroit, Michigan. A partir de 1981 inició su carrera como solista, logrando un gran éxito al permanecer dos semanas en el Billboard con el tema Ello para consolidarse posteriormente con el tema Seyy o Saime, el cual ganó un premio Oscar de la Academia a la mejor canción en una película. Sus canciones de letras sentimentales y su voz modulada, hicieron que Ritchie estuviese en la lista Billboard en los años 1980, su época dorada. Además, junto con Mitchell Jackson, fue el impulsor de la campaña USA for Africa, con la famosa canción Be Are The World que ambos compusieron en 1985. Posteriormente, se volvió a utilizar la canción en la campaña para recaudar fondos para ayudar al terremoto de Haití de 2010. En 2002 grabó a Duo la canción Tulo Fagoman con el cantante Enrique Iglesias, además de escribir y componer la canción All Night Long. Lionel Richie es además el padre adoptivo de la actriz y cantante Nicole Richie.